Y buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, en la mañana de hoy estamos en el aeropuerto José María Córdoba Así es, el mismo lugar donde empiezan todas las aventuras Y en este momento vamos a tomar un bolo hacia la ciudad de Bogotá Para esta vez volaremos en una aerolínea diferente Que es Wingo Así que, a eso vamos Y bueno, en esta ocasión volaremos en la aerolínea Wingo La antigua aerolínea aeropública En un bolo de bajo costo Y para esto vamos a volar de la ciudad de Medellín a la ciudad de Bogotá Para esta ocasión el bolo me costó 50 mil pesos Vamos a ver si podemos encontrar una promoción para los próximos días Así que... Uy, excelente, la encontramos 50 mil pesos Bueno, voy a contar la experiencia de cómo es un vuelo de 50 mil pesos aquí en Colombia Y bueno, en esta ocasión viajaremos a la ciudad de Bogotá Es un viaje que tengo que hacer una pequeña diligencia Entonces quería aprovechar para grabar esta experiencia Y primera vez que viajo en esta aerolínea Así que vamos a ver cómo nos va Espero que disfruten este video Bueno, nuestro vuelo está abordando a tiempo Hay un vuelo de latán un poco más retrasado Y bueno, ya iniciamos nuestro chequeo de nuestro vuelo Estamos en el muelle de abordaje número 6 de José Mira Córdoba Y vamos a iniciar nuestro vuelo hacia la ciudad de Bogotá Es mi primera vez en la aerolínea Wingo Así que vamos a ver cómo nos va con esta experiencia Hasta ahora pues va todo súper bien Estamos saliendo a tiempo, sin novedad Y pues, todo muy chévere Vamos a hablar en un Boeing 737-800 Vamos a ver como de 180 y algo de sillas Ahorita les confirmo bien el dato Y bueno, vamos a ver que nos vamos a encontrar Buenas, ¿cómo están? Gracias El interior del aeronave es bastante confortable Vamos a buscar nuestra silla La 12 Eco Y bueno, ya me encuentro en el aeronave La distancia entre silla y silla Pues, típico de una aerolínea bajo costo Pero pues, todo está muy bien Me siento cómodo Y el espacio de piernas es, pues para mi estatura Está perfecto Y bueno, en este momento estamos iniciando el rodaje para pista El vuelo salió completamente puntual 10 de la mañana, 38 minutos, salimos de puerta El rodaje en el que se me recordó aproximadamente Que serían como unos, sí, unos 10 minutos hasta pista Y luego iniciamos nuestro despegue Bueno, me cambié el asiento del pasillo Por lo que estaba desocupado Puedo tener un poco más de espacio ¿Vale? No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y los estrébos no tienen ventanilla. Es para que lo tengan cuenta en caso de que vayan a comprar un buen. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, le damos con esto finalizado a nuestro vuelo. Y bueno, quédense aquí para ver más experiencias de viajes. Próximamente vendremos con nuevo contenido para el canal. Así que, a eso vamos.